Bueno, nosotros nos vamos esta vez hasta México y me place presentarles a el presidente y líder de una de las grandes organizaciones de periodismo como es CONAPE, Raúl González Nova. Bienvenido, presidente. ¿Qué dices, Carla? Muy buenos días todavía. Sí, muy buenos días. Presidente, cuéntenos, háblenos un poquito de lo que es CONAPE y cómo nace CONAPE para que todo el pueblo hondureño pues conozca de qué estamos hablando de esta gran organización que no solo es a nivel latinoamericano, sino que es a nivel mundial. Efectivamente, claro, sí. CONAPE es una organización, como lo acabas de mencionar, de periodistas, editores, camarógrafos, de todo un poco. Gracias a Dios. Bueno, ya tenemos presencia en 17 países. Nace aquí en el municipio de Los Morales de Juárez, Estado de México, donde también colaboran con nosotros asociaciones de diferentes compañeros periodistas y sobre todo también periodistas, perdón, abogados, doctores. Entonces, de todo un poco tenemos aquí en esta organización que se llama CONAPE. ¿Por qué organizar CONAPE? ¿Por qué unir al periodismo latinoamericano y mundial? ¿Por qué agrupar a todas estas personas a través de CONAPE? ¿Y cuál, pues, es la finalidad que lleva? Claro. Sí, fíjate que, como sabemos, tú bien lo sabes, existen bastantes organizaciones, muchas organizaciones, la cual, bueno, todas tienen su mérito. Pero hasta la fecha yo creo que ninguna organización se había preocupado en sí a hacerla fuera de su país, de cada lugar. Y es por eso que nos dimos a la tarea de organizarnos y unificarnos a nivel mundial, todos los compañeros periodistas, porque nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que sufrimos lo mismo, sufrimos antemano, por así decirlo, una discriminación al gremio periodístico, todos los compañeros periodistas hoy en día. Entonces, nos estamos unificando para hacer un gremio más unido y que vean que los mismos compañeros periodistas de México sufren lo mismo que los hondureños, los mismos que los ecuatorianos, los mismos compañeros que Perú. Tenemos la misma situación, por así decirlo, que desgraciadamente nos están matando y nos están matando.